Si os gusta esto que estoy haciendo Aunque ya hayáis visto Los vídeos que voy a resubir Por lo menos dejad en los comentarios Like, máquina o algo de eso O me gusta lo que estás haciendo Sigue con este canal Para ver si os gusta Para saber si os gusta Lo que estoy haciendo o no Porque muchos no tenéis Facebook O no me seguís en Facebook Y no sabéis Esto del canal Entonces no sé si os parece bien Si os gusta o no Hey buenas a todos Estamos aquí, soy SendoGaming Y bueno, hoy como veis os traigo aquí Un nuevo gameplay de Killzone Pero esto sí que se va a quedar de fondo Para que lo veáis Y os tengo que comentar una cosita Que es bastante importante para mí Y es que me cambio de canal Bueno, me cambio Este ya lo voy a dejar inactivo O sea, no va a haber nada aquí Y al otro canal voy a resubir algunos vídeos No todos porque tienen contenidos de terceros Y tienen cosas así que me pueden dañar el otro canal Y me diréis ¿Pero por qué te cambia? Si te lleva bastante bien, ¿no? Estabas creciendo O sea, te estábamos ayudando Que es la verdad Me estabais ayudando muchísimo Estaba creciendo Vamos a decir, bastante rápido O sea, tenía 200 suscriptores Que para mí es bastante Y encima vosotros que me apoyáis Y me ayudáis en todo Pero Machinima es con la network que estaba yo Por lo menos la que me ponía Que algunos me dicen No estás con Machinima, no sé qué Pero yo me ponía ahí que estaba con Machinima Recibí un correo de Machinima Y bueno, todo el tema Y ahí pues era un lío que tenía yo Porque no sabía estar con Machinima de verdad Porque hablaba con ellos Pero ni me respondían ni nada O es que la atención que tenía en ellos Era fatal Era muy mala O qué pasaba Luego, el segundo aspecto es que O sea, la segunda cosa por la que voy Por la que me cambio de canal Es por un strike que me pusieron De un vídeo que subí Que no sé si lo veis Que era la carta de La carta de Xavi A Luis Aragonés Que es un vídeo que vi Y dije O sea, me gustó muchísimo Y no sé si lo veis Pero estaba el canal del chaval Que lo subía y todo Y me envió un mensaje Y me hace Ya te he reportado Y me quedé como ¿Qué dices, tío? Pero a ver que no O sea, te he puesto el canal tuyo Y todo O sea, ¿qué me estás contando, tío? O sea, es un vídeo que me gusta Lo subo a mi canal Y pam Me meten en strike Luego Hay tíos que están monetizando Vídeos de vegeta O de cualquier De cualquiera De los grandes Y nada No pasa nada Pero a mí me viene Un vídeo de estos Que no pasa nada Y pam Strike Strike para el centro, ¿no? Porque como Como molamos tanto Esto es increíble Pero bueno Ahora veis que también ha cambiado Youtube que Fatal O sea, no me gusta Que Youtube cada vez me gusta menos O sea, están peorando Pero de una manera Increíble Y a vosotros también Daros las gracias Muchísimas gracias Por el apoyo Que me estáis dando Por Facebook Porque ayer lo puse Ayer dije Me voy a cambiar de canal Y tenía planteado Dejar Youtube ya Porque empezar otro canal De nuevo No sé Os pediría que Que si os gusta Lo que estoy haciendo Lo que tengo planteado De crear otro canal Y el contenido Será igual o mejor ¿Sabes? Que por ejemplo Yo no subo tantos vídeos Pero porque me gusta Los vídeos que subo Hacerlos bien ¿Sabes? Si por ejemplo Otro Con cinco días Puede hacer siete vídeos Y subir siete vídeos Yo prefiero Con cinco días Hacer uno o dos vídeos Pero que esos dos vídeos Os diviertan a vosotros Y os hagan reír ¿Sabes? No No hacer siete vídeos Y ale ahí Más reproducciones No Yo prefiero tener Menos reproducciones Pero que a vosotros Os guste la verdad Lo que estáis viendo Que estéis la verdad En mi canal Porque os gusta Lo que estáis viendo No Echarlos ahí Y ya está No Prefiero currármelos un poco Editarlos tal Y que a vosotros os guste ¿Sabes? Esa es mi manera Hay algunos que le gusta Y hay algunos que no Supongo que vosotros Estáis suscritos Porque os gusta Y lo que os venía A pedir Era que Si podíais Si os gusta Esto que estoy haciendo Aunque ya hayáis visto Los vídeos Que voy a resubir Por lo menos Dejad en los comentarios Like Máquina O algo de eso O me gusta Lo que estás haciendo Sigue con este canal Para ver si Para ver si A ver si os gusta Para saber Si os gusta Lo que estoy haciendo O no Porque Muchos no tenéis Facebook O no me seguís En Facebook Y no sabéis O sea No sabíais Esto del canal Entonces No sé Si os parece bien Si os gusta O no Entonces también Para saber Vuestra opinión Luego también Agradecería Que aunque ya Hayáis visto Los vídeos Sé que no van a tener Sé que tendrán 5 reproducciones O así Tendrán muy Muy pocas reproducciones Pero sí Pero sí Que os agradecería Que dierais like A los vídeos Que voy a resubir Porque así Es otra manera De saber Si os gusta Lo que estoy haciendo O no O simplemente Queríais que dejara Youtube O no sé Para ver Diferentes opiniones Yo la verdad Quería seguir Pero Como que Youtube Me estaba poniendo Las cosas Cada vez más difíciles Y así Entonces pues No sé Me estaba Me estaba agobiando Cada vez más Porque no sabía Qué hacer Encima El strike Que no me dejaba Hacer directos Y bueno Supongo que Quien haya tenido Algo en strike O haya conocido Alguien que tenga strike Lo sabrá No sé Se deja subir vídeos Pero no es lo mismo Es como que tienes Un strike Que tienes algo Que no te deja hacer nada Te deja Hacer las cosas Básicas de Youtube Y ya Luego con el partner Que parecía Que no tuviera partner Porque no me Hablaban Ni nada Entonces pues Así Me voy Porque no me dejaban irme Le pedí dos veces De irme Y no No me dejaban Luego también Intentaré Coger partner Para así hacer directos Con fullscreen Nada más pueda Porque Me encanta El servicio Que me dieron Es genial O sea Genial Porque Les envié una petición Y me aceptaron Les envié A Machinima Fullscreen Y Vultra Y los tres Me aceptaron Y TGN También envié Y nada Me rechazaron Y nada Me aceptó Fullscreen Y ya estaba Casi todo hecho Pero luego Me aceptó Machinima Entonces fue como Dios Machinima Sabes Es la mejor Entonces me voy a ir A Machinima Ya que es la mejor Obvio Pero Pero no Ahora prefiero Prefiero fullscreen Sabes Porque me Me dio Muchísimas más Como dijéramos Ventajas En el tema De comunicación Porque yo les pregunté Algo Y enseguida Me contestaron Pero me contestaban A los 10 minutos 5 Siendo una empresa Como ellos Es enorme Y a toda la gente Que tienen que atender Es No sé Me gustó muchísimo La manera que trabaja Fullscreen Bueno y ya Queda muy poco Para Para el gameplay Así que Os daré un resumen Que es que si os gusta Lo que estoy haciendo Por favor me deis like Y comentéis en los vídeos Que voy a subir Y Y en este Os dejaré Os dejaré Os dejaré el canal este El que estoy creando El que está creado ahora Aquí Pinchado aquí Vale Y ya vais directamente Y también eso Que aquí Dejéis like Si os gusta Este canal ya va a estar Más o menos No Completamente inactivo La verdad Y nada Pues si podéis agregarme En facebook Porque hablo muchísimo Con vosotros Y si queréis algo Pues preguntármelo por ahí Que enseguida Lo responderé Y sin ningún problema Muchísimas gracias Porque Porque siempre estáis ahí Siempre lo digo Y bueno ya Está acabando el gameplay Espero que os haya gustado Como siempre digo Like y favoritos Ayuda muchísimo Sobre todo ahora Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!